Yo he tenido dos experiencias de estas, o debería decir que he tenido dos veces la misma experiencia, ambas veces en el mismo contexto. Esto que te levantas así con un día tontorrón, falto de cariño y entonces recuerdas de la existencia de esta aplicación para ligar. Y estás ahí 5 o 10 minutos, en plan me gusta, me gusta, no me gusta, y es una sensación muy personal, pero yo lo que siento es que nada bueno puede salir de ahí. No sé por qué, luego lo explicaré, pero esto es algo muy personal, yo siento que no va a salir bien. Es como conocer a alguien a partir de las 3 y media, 4 de la mañana. No suele ser algo que recuerdes con alegría, con felicidad, algo que digas, uy que bien que conocí a esta persona a las 4 de la mañana y me lié con ella. No, esto también de nuevo es algo muy personal. Habrá ocurrido que alguien conoce a alguien a las 4 de la mañana y le va genial y es el amor de su vida, pero en mi opinión, en mi experiencia, a partir de las 4 no suele pasar nada buena. Y así dando un salto puede ser que no sea esto, puede ser que simplemente que esté relacionado con lo que Cao Sei le preguntó a Yu Yen, allá por los 800 después de Cristo, Cao Sei le llega a este hombre y dice Que es como en plan, ¿qué es la silla del conocimiento o de la sabiduría? Y Yao Yen le responde La libertad del artificio, la libertad de todo lo artificial. Y es que a mí el tema este de que sea artificial se me hace bola. No me acaba de convencer la idea de conocer a una persona a través de un medio totalmente artificial. Pero bueno, pongamos que estás ahí, chile nole, chile nole. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que vaya mal y que no seas capaz de machear con ninguna persona, chico o chica, según lo que te guste, con quien tú quieres machear. En plan de, ay pues me gusta esta. Y luego pues esta chica nunca jamás le da a me gusta en tu cara. Y te puedes frustrar en plan de, uy, pero joder, ¿qué pasa? Que no le gustó a nadie. Y a ver, no sé, no me gusta esta parte porque al final te están diciendo me gusta o no me gusta por tres fotos y un texto. Lo cual, sí, es verdad que cuando a mí me gusta una chica lo primero que miro es su cara y luego igual su culo probablemente. Pero, pero, o según si la pillo, eso sí lo veo de cara, ¿no? Sí, o sea, esto está claro, ¿vale? Eso es así. Pero, pero luego de las fotos a la realidad yo creo que hay una diferencia. No lo sé. Pero vamos, que puedes acabar muy frustrado y por las razones equivocadas, injustamente. O puede ser que vaya bien. Puede ser que vaya bien y entonces sí que conozcas a alguien y quedes y conectes. Después de estar ahí un rato chateando y tal. Pero sí, conectas y quedas. Y resulta que esa relación, pues, por lo que sea, porque de verdad habéis conectado, va bien. Y entonces está esta sensación de que no es tan guay como podría haber sido porque la conociste o os conociste a través de Tinder. Y entonces cuando alguien nos pregunta tienes que decir que no, os conociste en el cine o un amigo de un amigo. Porque no mola la idea de conocer a alguien a través de una red social de estas. Pero todo eso también creo que es injusto. Porque al final Tinder crea oportunidades, ¿no? Y oye, si la has conocido a través de ahí y habéis conectado, pues qué más da, ¿no? O sea, al final está igual de bien. Otra cosa es que a mí no me convence. Tinder funciona y cumple su objetivo. Y a un montón de gente le encanta. Y entiendo que les encante porque en realidad viene a suplir o a permitir algo que el ser humano quiere. Y el ser humano, así es la raíz, queremos pocas cosas. Y relacionarnos, conectar, ligar, está en el top 3 de cosas que queremos en esta vida. Y Tinder, imperfectamente, de alguna forma consigue esto, ¿vale? Pero imperfectamente porque no tiene ninguna magia. O sea, mola cuando, yo qué sé, coincides con alguien en el cine, no se la tienes al lado y por lo que sea empezáis a hablar. O en el tren. No sé, es que esto me pasó una vez. Pero estás en el tren y tienes tres horas de viaje y estás ahí una hora del otro y al final, pues, yo qué sé, surge algo. O te presentan a alguien y no parece que tal, pero luego al final resulta que sí. O yo qué sé, no sé, de estas cosas que ocurren naturalmente, ¿no? Porque, pues, es orgánico, en plan, el estar aquí en el mundo y pasearte, pues, de vez en cuando da lugar a que de alguna forma te cruces con alguien y sientas algo ahí. Oye, creo que me ha mirado. Uy, lo voy a mirar yo a ver. Y todo esto es muy guay. O sea, cuando hablo de magia, hablo de esto, hay más o menos mágicos, ¿vale? Y luego está el menos mágico, que es, bueno, pues, me choco con ella a la discoteca y hablamos un poco y pimba, ¿no? Eso es poco mágico. Yo hablo más de lo que realmente, pues, tiene así como mucha gracia, ¿no? En plan, pues, que va como creándose poco a poco, no sé, o al tardar unos días, o al tardar medio día, no sé. Pero no importa mucho tanto el tiempo como la intensidad y el hecho de que sea frente a frente, cara a cara, o en la circunstancia que sea. Pero que en cualquier caso no va a ser algo que provea Tinder. Porque eso no es algo donde la vida te sorprenda. O sea, lo que mola de esos momentos mágicos que comento es que tú estás en la vida tranquilamente sin esperar nada. Y de repente, la vida va y te sorprende. Y en plan, hostia, pues, cómo ha mejorado el día de repente que he conocido a esta persona. Sin embargo, cuando te metes en Tinder, estás esperando que eso ocurra. Estás esperando, bueno, a ver, a quién encuentro. No estás esperando que la vida te sorprenda de ninguna forma. Tengo la impresión, y de nuevo, esto es algo que me ocurre a mí, que vete a saber tú si le ocurre a alguien más. De que la vida cada vez te sorprende menos. Y entiendo que no será culpa de la vida. O sea, esto de conocer a alguien en un buffet, o estás ahí en la cola esperando y te puedes hablar. O, no sé, estos ejemplos que he comentado antes, yo no sé, de lo del tren. Y cosas, cosas así, ¿no? Son situaciones raras que te llevan a situaciones en las cuales acabas conociendo a alguien. Y acabas conectando así en el mundo. Y la vida te sorprende de esta forma. ¿Esto ocurre poco o qué pasa? Porque antes ocurría más. Y entiendo que eso no será culpa de la vida o de la probabilidad. Simplemente yo creo que es culpa mía, en mi caso. Y culpa de cualquier persona que se encuentre en esta situación. Porque al final la vida como que según vas a estar haciendo temas más mayor, la vas viviendo en cápsulas. En plan, cápsula trabajo, cápsula camino a trabajo, cápsula camino de vuelta a casa, cápsula gimnasio, cápsula no sé qué, cápsula dormir y se acabó la vida. Y no hay sitio para que pase nada. Y esto es una mierda. Y es una mierda en la cual yo estoy metido. Y no tengo ni idea de cómo solucionaría esto. Porque en mi vida ahora mismo me doy cuenta de que no entra nada. O sea, me acabo en un alfiler. Entonces, ¿cómo metes la sorpresa en una vida que está llena de cosas? Tienes que dejar un poco de sitio, ¿no? Entiendo. Se me ha ocurrido que algo que podría funcionar... Se me ha acabado de ocurrir. O sea, según venía andando aquí al Tate Tate. Este, ¿cómo se llama? El museo. El Tate mola más. Bueno, se me ha ocurrido que habría que tener un día random a la semana. En plan, el día random. Día de voy a hacer cosas raras que me pongan en situaciones en las cuales igual coincida con alguien. Y que esté fuera de lo que suelo hacer. Y que, idealmente, sea algo que me guste hacer. No sé, si te gusta la cocina, pues vas a clase de cocina. Si te gusta bailar, vas a una clase de baile. Pero no hace falta que te apuntes a clases de baile, ni clases de cocina simplemente. Pues eso, vas un día y pruebas. Y esperas que, no sé, a ver qué pasa. Que puede ser que no pase nada. Pero también puede ser que conozcas a esa persona, a quien quieres conocer. Y que igual también le gusta la cocina o el baile, no sé, Tinder en directo. Yo quiero hacer algo así. Quiero tener un día random a la semana. Un día en el cual puedan surgir cosas. Que igual no pasa nada. La mayoría de las veces no pasa nada. Pero, y hablando de días, habría que instaurar otro día. Ya sé que estoy instaurando demasiados días hoy. Pero bueno, hoy es 5 de marzo cuando estoy publicando esto. El 5 de marzo se me ocurrió hace un año que debería ser el día del no amor. Se me ocurrió por circunstancias personales, pero me pareció buena idea. El 5 de marzo debería ser el día del no amor. Porque hay un día del amor, 14 de febrero, en el cual todo tiene que ser como muy guay. Todo tiene que ir como muy bien, tienes que ser una pareja de la hostia. Yo creo que un día al año tendrías que ser una pareja horrible. La peor pareja que exista. En plan, pasar totalmente. No hacer nada de lo que se supone que hay que hacer. Ser la peor pareja que pueda existir durante un día. O sea, no hagas nada que deje marca. Algo que puedas borrar en un día. Porque, haciendo esto, te darás cuenta de que el resto de días está muy guay. Y que la pareja que tienes, por lo general, que todo el mundo tiene sus cosas, pero la pareja con la que estás, seguro que es más guay de lo que piensas. Porque enseguida nos acostumbramos a lo que tenemos y no valoramos esto que tenemos. Lo cual engancha un poco con el tema de este Tinder. Tanta oferta con Tinder y todo esto que existe. A veces te hace pensar que podrías estar con una pareja que fuese más guay que la que tienes. Yo te diría que antes de eso, pruebes lo del día del no amor. Igual te ayuda a apreciar lo que tienes. Que probablemente sea más guay de lo que piensas. Que probablemente sea más guay de lo que tienes.